en las que tienen que dejar parada la botella. El que lo logre se convertirá en el retador del líder para intentar robar la salvación. ¡Tiempo! Ariadna, plataforma 2. Ariadna, plataforma 2. ¡Ariadna! ¡Tenemos retadora de Lupillo! ¡Ariadna es la retadora de Lupillo! ¡Muchísimas felicidades a la... Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4. Ya tenemos al finalista, por fin, al retador. Y es Ariadna quien se enfrenta a Lupillo Rivera por la salvación. ¿Logrará Ariadna robarle la salvación a Lupillo Rivera? Pues recordemos que ahora Ariadna también es del cuarto tierra. Entonces, pues cualquiera de los dos que gane, pues sale en beneficio al cuarto tierra. Pero si gana Ariadna, pues tal vez ella se salve a ella misma. Así que no sabremos si ganará, no ganará contra Lupillo. ¿Qué será? Coméntalo en los comentarios. ¿Qué te parece que haya ganado Ariadna? Aquí. Ya vemos ahí. Ariadna gana. Dando toda la carga. La felicitan. Romea ahí. Pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós.